Lo que resulta sorprendente, han pasado de pedir dimisiones que contestaron a la negociación por asuntos de menor relevancia de los que comprecen hoy a ni siquiera bien expedientes de penalidades. El tercer año del contrato de Gofeli, en el que realizó este pleno y en el debate del pasado, en que se iba a conducir inmediato a la rescisión, el fin de las dos años, el contrato se mantiene en su vigencia y no se han rescindido, ni una recinta junta de gobierno, el pasado 28 de agosto, se ha adoptado el acuerdo del carácter grupo de expedientes de tercera penalidad por el cumplimiento del contrato de Gofeli. Expediente de penalidad iniciado por lo dejo el Partido Popular en mayo de 2015 por el parte de Cipin, por el corte de Cipin. ¿De qué estamos hablando, señor? ¿Han conseguido que pase el tiempo para dejarse en efecto el expediente de penalidad? ¿A qué se debe ahora esta convivencia? ¿Quién es el responsable de esa cantidad y qué medidas han adoptado?